y habitabilidad en la edificación, Fernando Martín Consuegra y Fernando de Frutos. Van a exponer los diferentes proyectos que he comentado. El café, como ha comentado Luis, va a ser en el comedor. Así tenéis oportunidad, los que no conocéis del instituto, de ver una obra importante, interesante, y el comedor es una de las joyas de este sector. Gracias. Buenos días. Voy a presentar los últimos trabajos que estamos realizando en el ámbito de la rehabilitación energética y confort en nuestro… ¿El micrófono? Vale. En nuestro grupo de investigación en sistemas constructivos y habitabilidad en la edificación. Voy a hacer primero una pequeña introducción. Yo soy Carmen y luego Fernando Martín Consuegra va a presentar el proyecto Habitares y Fernando de Frutos presentará las estrategias de monetización que estamos llevando a cabo en este proyecto. Bien, en nuestro grupo de investigación somos conscientes de que en los edificios el objetivo primero es generar un hábitat, un lugar donde se puedan desarrollar las actividades humanas, donde se generen una serie de condiciones de confort y salubridad que permitan el desarrollo de la vida. Esta generación de hábitat tiene, lógicamente, una repercusión, un impacto y una relación con el medio en el que se sitúa el edificio. Esta relación con el medio puede ser de distintas maneras. Una de ellas es la relación con el clima. Este es un ejemplo de reacción frente a la reacción solar. En un caso, utilizamos estrategias de protección frente a esta relación solar. En el caso de la derecha, utilizamos estrategias de aprovechamiento para conseguir esas condiciones de confort térmico en el interior de los edificios. Pero no solamente las relaciones del edificio con el medio son dentro de la edificación. También tenemos una serie de relaciones sociales, culturales, físicas también, tecnológicas con el espacio público y con el ámbito de la ciudad. En este ámbito se generan espacios de relación con el medio y también es en la ciudad en la que aparecen los grandes retos actuales, sociales y ambientales que tenemos que abordar desde el punto de vista de la edificación. En este espacio aparecen hoy como palanca de cambio las tecnologías de la información y comunicación. Son en el ámbito de estas tecnologías donde se enmarca, entiendo, todas estas estrategias de monetización, de gestión de la información, de cómo está funcionando esa relación con el medio. Y es en las ciudades fundamentalmente donde se está trazando esta estrategia para abordar estos retos ambientales de futuro. Las ciudades son foco de actividad económica, son centro hervideros de ideas, foco de actividad social, cultural, empleo, innovación. Pero también es en las ciudades donde encontramos grandes focos de pobreza, exclusión social, desempleo, desigualdad, contaminación, consumo de recursos o inseguridad. Las ciudades ocupan solamente el 2% de la superficie terrestre y, sin embargo, generan más del 60% de las emisiones de gaso de invernadero, consumen el 75% de los recursos del planeta y generan aproximadamente la mitad de los residuos. En estas ciudades no podemos tener en cuenta solamente esa imagen de los centros de negocio, sino también esas periferias en las que se están dando estas dos situaciones. Los objetivos a nivel global con los que trabajamos están bien claros, son los objetivos de desarrollo sostenible a nivel global. Y en nuestro grupo de investigación trabajamos desde los sistemas constructivos, abordando la calidad ambiental interior, pero también el impacto ambiental de los sistemas constructivos sobre el medio. Siempre tratando de abordar un enfoque social paralelo. Tenemos diferentes líneas de actuación. Voy a centrarme en los proyectos relacionados con el confort hidrotérmico en los edificios, que son varios proyectos recientes que tenemos. Ya los ha mencionado Ignacio y voy a entrar un poquito más en detalle. En el ámbito de rehabilitación de edificios, los tres proyectos fundamentales son el proyecto Refabib, Reven y Life My Building Green. Ya ha comentado Ignacio, el primero se trata de rehabilitación energética de fachadas de viviendas sociales, fachada opaca. En el proyecto Reven es un proyecto similar, pero abordando los huecos de ventana. El proyecto Life My Building is Green es un proyecto que empezó el año pasado y en el que se utilizan soluciones basadas en la naturaleza para abordar sobre todo el problema de sobrecalentamiento en los colegios en la época de verano. Y luego tenemos en el ámbito urbano el proyecto Habitares, que también empezó hace un año, en el que se propone una herramienta integrada de evaluación para áreas urbanas vulnerables, intentando buscar la autosuficiencia energética y buscando un modelo de habitabilidad biosaludable. Y por último, la red de excelencia monitor, que ya ha comentado también Ignacio, es una red de excelencia que aglutina a un montón de grupos de investigación y en la que se están desarrollando una serie de actividades. En los dos primeros proyectos, el proyecto Refabib y el proyecto Reven, las primeras estrategias de monitorización que llevamos a cabo son estrategias de monitorización de laboratorio, de módulos experimentales, en habitáculos controlados. En el caso de arriba a la derecha, el proyecto Refabib, vemos que hay instaladas tres fachadas opacas que se comparan entre sí. Son fachadas de vivienda social, una fachada original, digamos, de una habitual en la vivienda social de Madrid y dos estrategias de rehabilitación. Esta sería la fachada de la vivienda normal y estas serían dos estrategias de rehabilitación de la fachada, una con un sistema de aislamiento por el exterior y otra con un sistema de fachada ventilada. En el caso del proyecto Reven, también se utilizan unos módulos experimentales. En este caso, la investigadora principal es Beatriz Arranz, instaló dos ventanas diferentes, una ventana que sería la ventana habitual en edificios de vivienda social, construidos después de la guerra y antes de 1980, y una ventana mejorada, innovadora, que incorpora incluso un sistema de recuperación de calor. En todos estos módulos tomamos una serie de datos, son sistemas de monitorización cableados, que nos dan los datos directamente a una serie de servidores. Tomamos datos del clima, del ambiente interior, del consumo de los equipos de climatización de esos módulos interiores, datos de temperatura de los cerramientos y también realizamos una serie de medidas puntuales. Todos estos datos son datos con muchísima precisión y en los que buscamos analizar los sistemas constructivos de una manera muy controlada, sin la participación o la implicación del usuario en todo el proceso de toma de datos. En paralelo al análisis de estos datos experimentales en el laboratorio, tomamos datos de viviendas. En este caso, para dos viviendas de Madrid, tomamos, por ejemplo, datos tanto de encuestas a los usuarios como datos del ambiente interior, del sistema de calefacción, consumos eléctricos y, además, medidas puntuales. Todos estos datos que recogemos nos permiten elaborar modelos de simulación con los que trazar estrategias de rehabilitación. De esta manera, con estos datos que recogemos de encuestas y monitorizaciones, tratamos de conocer cuál es el aporte del sistema de calefacción, cuáles son las ocupaciones, las temperaturas de consigna, el nivel de satisfacción de los usuarios, la estanquidad, los puentes térmicos, cargas internas, la cantidad de iluminación y equipos que se están utilizando en cada una de las viviendas y así poder calibrar los modelos de simulación. También, lógicamente, analizamos cuál es la calidad ambiental interior a través de tres parámetros fundamentales, temperatura, humedad y concentración de CO2. Y, en vivienda social, estamos viendo, por ejemplo, que, así como en invierno habitualmente se están dando las condiciones adecuadas para condiciones de invierno, no se están dando para condiciones de verano. Entonces, estamos encontrando sobrecalentamientos muy importantes dentro de las viviendas. En este caso, es el primer proyecto, el proyecto Refavir. La línea verde sería la temperatura. Aquí vemos como en invierno, en temporada de calefacción, más o menos se mantienen unas temperaturas muy bajas, pero aceptables, pero en verano se superan ampliamente los rangos de confort por calor. En la mayoría de estas viviendas existen equipos de calefacción, pero no existen equipos de aire acondicionado. En cualquier caso, también se superan los límites de calefacción por debajo, en muchos de los casos, y, además, la calidad del aire, en general, es bastante deficiente si atendemos a las concentraciones de CO2. También controlamos el consumo energético para poder calibrar y validar esos modelos de simulación y consumo tanto de calefacción. En este caso, eran dos viviendas con calefacción con gas y radiadores de agua. Y el consumo eléctrico para conocer tanto el aporte de cargas internas como el uso de equipos, por ejemplo, de cocina, de vitrocerámicas, de iluminación o otro tipo de equipos. Y conocer cuáles son los perfiles de uso. Y, de esta manera, con los perfiles de uso, nos da la posibilidad de contrastarlos tanto con los equipos, los perfiles que se están dando en la normativa, como averiguar o calibrar qué tipo de modos de vida se están llevando en estas viviendas. Estos modelos de simulación nos permiten comparar escenarios de rehabilitación. En este caso, para dos viviendas, la vivienda A y la vivienda B, que analizábamos en Madrid, teníamos una situación en origen, en el modelo de simulación, ya calibrado, y tratábamos de averiguar cómo con una fachada ventilada y una fachada con sate, con sistema de aislamiento por el exterior, se reducían tanto los consumos de calefacción como los de refrigeración. Tratar de cuantificar cuál era esa reducción. Conocíamos las reducciones que se producían en los sistemas de laboratorio, conocíamos cómo se comportaban los usuarios y los perfiles de uso que se estaban dando en las viviendas, y mezclando estos dos datos, ya calibrados, podemos conocer cómo se podrían reducir las demandas de calefacción y refrigeración en los edificios reales, aplicando las dos soluciones. Este tercer proyecto para edificios, como he comentado, Life, My Building is Green, empezó el año pasado y pretende aumentar la resiliencia climática de los edificios de educación y atención social. Las soluciones basadas en la naturaleza son soluciones en las que se busca responder a retos sociales, esos retos que he mencionado antes, y con soluciones inspiradas en los comportamientos de sistemas naturales. En este caso, tenemos tres demostradores, uno en Oporto, otro en Badajoz y otro en Ébora. En este caso son tres colegios, de momento, hay sistemas de monitorización instalados para conocer el estado actual y se van a instalar una serie de prototipos de soluciones basadas en la naturaleza, no descubiertas verdes, fachadas vegetales, renaturación de los espacios exteriores, sombras, una serie de prototipos basados en la naturaleza para mejorar esas condiciones de verano, reducir esas temperaturas extremas y altas en momentos de calor. Lógicamente, la estrategia va a ser un poco la misma. Ahora mismo hemos hecho un análisis climático, unas propuestas y cálculo de estrategias y hemos hecho unos modelos de simulación del estado actual. Faltaría, una vez instalados los prototipos, que será el año que viene, calibrar cuáles son las efectividades de cada uno de esos prototipos instalados ya en el edificio real. En este caso, se van a construir en los tres edificios. Y, por último, antes de entrar en el proyecto Habitares, que es el proyecto más vinculado con esta jornada, la Red Monitor es una red de excelencia, de monitorización y evaluación de la habitabilidad, calidad del aire y eficiencia energética de los edificios. Ya ha comentado un poco Ignacio, los objetivos básicamente consisten en crear un foro de discusión e intercambio y facilitar la coordinación para futuras iniciativas de investigación, haciendo uso de estas tecnologías que estamos utilizando para conocer el comportamiento de los edificios. Ahora mismo existen cuatro grupos de trabajo. El grupo uno de información, que trata todo el tema de adquisición de datos, como se está generando. El grupo dos, que trabaja con módulos, estos módulos de laboratorio que he estado comentando, módulos donde son espacios controlados, donde no existe la interferencia del usuario. El grupo tres es el grupo de edificios, en el que ya aparece este factor del usuario y es un edificio donde se están generando una serie de actividades y donde se producen ya los requisitos de confort específicos de cada uno de ellos y de cada uno de los usuarios. Y el grupo cuatro, en el que ampliamos un poquito la escala y nos centramos en la escala de barrio, tratando no solamente el confort en el interior de los edificios, sino también en el espacio público. Con esta red estamos gestionando la publicación ya definitiva, estamos gestionando el ISBN de una publicación de todos los grupos que están implicados. Hicimos una reunión ya previa hace unos meses y hay un montón de grupos de investigación de toda España involucrados, grupos tanto participantes como observadores. Por último, este proyecto, el proyecto Habitares, con esto doy paso a Fernando. En este proyecto se propone una herramienta de evaluación para áreas urbanas vulnerables, centrado en barrios de periferia, en este caso de la Ciudad de Madrid. Bueno, el proyecto Habitares, el objetivo principal o lo que se pretende es trasladar todo el conocimiento adquirido en los proyectos anteriores, especialmente en Refavid, a la escala del barrio, porque consideramos que la rehabilitación energética puede tener mucho mayor impacto si se realiza a gran escala. Es la escala de barrio la que tiene la capacidad de incidir en la ciudad. Entonces, partimos de realizar un modelo teórico, energético, de la demanda de la ciudad, que se puede ver en este mapa, es la demanda energética de calefacción para cada sección censal de Madrid, calculada en base a los criterios de confort que marca el Código Técnico y con los datos de antigüedad y densidad de vivienda que tenemos en cada barrio de Madrid. Y, bueno, pues nos da una demanda energética que sería necesaria para mantener toda la ciudad, todos los edificios residenciales de la ciudad en situación de confort durante un año. Entonces, esta situación es la que pretendemos calibrar utilizando la monitorización de barrios en diferentes barrios para, a través de esos datos, tratar de conocer cuál es la situación real y cuál sería la situación mejorada con estos datos calibrados. Para la selección de las áreas que vamos a monitorizar, que estamos monitorizando ya, hemos utilizado el plano anterior, en el cual calculábamos la demanda de calefacción de todos estos barrios y nos centramos solamente en aquellas áreas que tienen la peor calificación energética. A partir de los datos de demanda total, dividiéndolo por la superficie habitable de vivienda de cada sección censal, podemos conseguir una calificación energética para cada sección censal de la demanda de calefacción y conseguir localizar cuáles son las zonas más ineficientes de nuestra ciudad. En este caso, dirigimos el proyecto a analizar estas zonas. Esta información se cruza con los datos del catálogo de barrios vulnerables que desarrolla el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid para el Ministerio de Fomento. Y, bueno, tomamos la información de este atlas de barrios vulnerables y la cruzamos con nuestras estimaciones de demanda de calefacción y hallamos un solape de zonas que son ineficientes y, además, albergan a población vulnerable. Con lo cual, va a ser muy difícil que en estas zonas se produzca un proceso de rehabilitación energética financiado por los habitantes, por los vecinos. Dentro de las áreas administrativas que contienen estos barrios vulnerables e ineficientes, pues seleccionamos los casos que hemos podido encontrar a través de diferentes agentes para hacerle una monitorización de la eficiencia energética, del confort y de la calidad del ambiente interior de las viviendas que albergan. En este caso, aquí aparecen los edificios que hemos podido seleccionar. Y, bueno, en diversos barrios faltaría otra instalación que se está poniendo en Simancas, actualmente en San Blas, pero son todos barrios vulnerables de periferia o áreas cercanas a barrios vulnerables y con edificación que fue construida con anterioridad al año 1979, sin aislamiento térmico y sin medidas de eficiencia energética. En esto se ha tratado de seleccionar edificios representativos del parque y hacer una monitorización no solo de la eficiencia energética, sino incluir los datos de confort. Antes de instalar la monitorización, pues hemos tratado de hacer una pre-evaluación, puesto que si pretendemos hacer operaciones de rehabilitación de barrios vamos a tener que monitorizar muchísimas viviendas, vamos a tener que ampliar el campo. Tal vez no podamos hacer una monitorización tan detallada y estamos tratando de encontrar cuál es la monitorización mínima que sería necesaria para evaluar una operación de rehabilitación energética a gran escala. Y, bueno, pues partimos de los datos que estamos sacando de los contadores inteligentes, que es una herramienta que ya está recogiendo muchísima información sobre el comportamiento energético en los edificios. Y, bueno, hemos tratado de averiguar cuál es el potencial de información que nos pueden ofrecer estos contadores, tanto para averiguar cuál es la brecha entre las necesidades de energía y el consumo real que se está dando en las viviendas y determinar si es posible encontrar situaciones de pobreza energética a través de la información de estos contadores inteligentes. Para este estudio concreto hemos aplicado una metodología aprendida en Portugal desarrollada por la Facultad de Ciencia y Tecnología, el Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente, en el cual se establecen grupos de consumidores a través de los datos de los contadores inteligentes. Esta información de consumo energético a través de los contadores se contrasta con la información obtenida a través de encuestas de hábitos y equipamiento energético a cada una de las viviendas que estamos monitorizando. Es una información previa que necesitamos para saber cuáles son los equipos que vamos a instalar para conocer en detalles todo el comportamiento energético y el confort de cada una de estas viviendas. Y a partir de la contestación a estas encuestas diseñamos la estrategia de monitorización. Entonces preguntamos cosas como la superficie, la ubicación del edificio, el número de personas, de ocupantes, sus hábitos energéticos, el confort declarado tanto en verano como en invierno, y los hábitos de ventilación y tomamos datos de cuáles son las fuentes de energía que hay en cada una de las viviendas. Si utilizan gas natural, electricidad, gasóleo... A partir de esa información tenemos unos primeros resultados tanto de las fuentes de energía como de los equipamientos de las diferentes viviendas que nos permiten realizar esta estrategia de monitorización. En este caso están las primeras 19 viviendas que estamos monitorizando. Analizando los datos de los consumos energéticos floteados con la temperatura exterior, en este caso son los consumos de electricidad de las viviendas que estamos monitorizando. Estos son solo los datos que arrojan los contadores inteligentes a los que hemos tenido acceso. Se trata de información mensual, de la factura mensual, y podemos observar, tener una primera idea de cuál es el comportamiento de estos edificios. En este caso, por ejemplo, esta vivienda es la que tiene un mayor consumo eléctrico, tiene calefacción eléctrica, y podemos observar los picos de consumo de calefacción como los picos de consumo de refrigeración cuando la temperatura es muy alta. Los contadores nos han dado información de los tres primeros años. En el caso de los consumos de gas natural, la información es mucho más imprecisa, probablemente porque no están instalados estos contadores inteligentes todavía en las instalaciones de gas, y hay numerosas lecturas que parecen estas lecturas estimadas, que más bien lo que hacen es confundir o trasladar los consumos, pero en las que sí están también se observa ese pico de demanda de energía en los periodos más fríos. Con esta información podemos establecer los perfiles de comportamiento de las viviendas. En este caso hemos agregado los consumos, ya sabemos que esto no se puede hacer, pero para tener la cantidad total de energía, tanto eléctrica como de gas, que se está acumulada, que se está consumiendo en cada una de las viviendas, y se puede realizar un análisis para cada una de las viviendas. En este caso, esta vivienda tiene solamente electricidad, al igual que la tercera, y la segunda vivienda, son tres casos muy claros que nos han dado este estudio, esta tiene tanto gas natural como electricidad. La tercera vivienda estaría en situación de confort, podría estar en situación de confort, ya que tiene unos consumos energéticos que parecen suficientes como para lograr esta situación. En cambio, los habitantes declaran disconfort, tanto en verano como en invierno. La segunda vivienda también podría estar en situación de confort, pero en verano no tiene alto consumo de energía, y en cambio la primera vivienda es muy probable que esté en situación de pobreza energética, porque con este consumo no es posible llegar a cubrir la demanda. Entonces, este primer análisis, lo que se pretende es establecer como una serie de conclusiones previas que van a ser corroboradas o van a ser validadas a través de la monitorización en detalle y que se pretende con el proyecto de refabilidad y al final corroboraremos o no si podemos utilizar los datos de los contadores inteligentes para abaratar o reducir el coste de la monitorización a la escala de barrios. Ahora voy a dar paso a Fernando de Frutos, que va a contar en detalle la monitorización que se está llevando a cabo en el proyecto Habitares, en las viviendas. Sí, en este caso vamos a ver el ejemplo de San Carlos, en Villaverde. Es una colonia... Dentro de las seis promociones que hemos elegido para monitorizar, vamos a ver la de Villaverde, en la colonia de San Carlos. Cumple todos los requisitos de vulnerabilidad energética y se han podido monitorizar tres viviendas dentro del conjunto. La colonia de San Carlos es de los años 50 y hemos tenido acceso a este conjunto de viviendas a través de la empresa municipal de la vivienda que nos proporciona el contacto. Algunas características técnicas del conjunto de la colonia en general forman parte de... Las características técnicas básicamente quedan resumidas a nivel de fachada dentro del documento envolvente en el cerramiento F2. Es una fachada de un pie de espesor sin aislante. La cimentación zapata corrida... Estamos observando que hemos conformado esta ficha técnica para empezar a detectar el conjunto de deficiencias que existe en el conjunto. Con respecto a las instalaciones se detecta que están bastante deterioradas. En el caso del aire acondicionado hay un despliegue de conjunto de máquinas en torno a fachada. La electricidad por cableado en el exterior. Está bastante bien, excepto en las segundas plantas, evidentemente, donde al no haber ascensor no cumple normativa. El conjunto se estructura en un gran patio central que da acceso desde el que acceden parte de las viviendas, igual que desde calle. Básicamente, lo que hemos estado haciendo durante todo este año es la monitorización. En este caso, entra el grupo Step Home, a través de Luis María, y nos está apoyando en todo el proceso. Básicamente, empezamos con una encuesta. Es una encuesta de 30 minutos. Si pretendemos obtener datos de cuál es el funcionamiento de la vivienda, cómo la están utilizando, focalizándonos en calefacción, refrigeración, agua caliente, sanitario, y los sistemas de producción. Al igual que identificar patrones de comportamiento dentro de la vivienda. En este punto, resaltaría que es súper importante, a la hora de acceder a las viviendas, puesto que invadimos el espacio privado, pues acercarnos de la mano de alguien en la vivienda de San Carlos, pues a través de Marisa, una funcionaria de la empresa municipal de la vivienda, hemos podido tener acceso al conjunto. ¿Cómo estructuramos la documentación? Al final, vamos generando una serie de fichas. En este caso, están conformadas en Python, y vamos completándolas y actualizando la información a medida que vamos recogiendo toda la documentación. La última monitorización fue ayer, pero bueno, el sistema va a ser el mismo. Más o menos la red de monitores, lo que controla es CO2 y humedad relativa y temperatura. Se controlan los gastos, los consumos energéticos, tanto eléctricos como de gas. Esto va a unos receptores, y de esos receptores llegan a la web. Y a partir de allí, pues obtenemos toda la información. Digamos, esta diapositiva lo que muestra es el seguimiento de monitorización, y en esta hacemos un resumen de contenidos. Una vez que ya tenemos los datos, el grupo Step Home nos ha facilitado, nos proporciona una web, donde tenemos la primera visualización y primer orden de la información. Tenemos datos básicos de ubicación, cómo está funcionando el conjunto, o sea, el conjunto de todas las viviendas monitorizadas en consumo, en producción y confort. Tenemos las visualizaciones. Otro de los datos que recogemos es a través de una meteorológica, en cada uno de los bloques, que nos da acceso también a temperatura, húmeda relativa. Podemos, a través de esta plataforma, o esta primera visualización de datos de la vigilancia energética, podemos hacer la comparativa entre distintas promociones. Nos da el acceso a la descarga de datos, y por último, se está conformando un informe mensual para información nuestra e información también del conjunto de los vecinos. En camino paralelo, los datos los estamos también tratando en el instituto, orientándolos al proyecto Habitares, que es intentar ver o intentar calibrar los modelos, en este caso a escala urbana. Vamos a ver una primera visualización de datos de consumo. En esta vemos los históricos que nos dan a través de las facturas, a través del numerito CUP. Y en la parte de la derecha vemos desde la fecha de monitorización qué resultados estamos obteniendo. Viendo el mismo dato de consumo medio mensual, puesto que el periodo de facturas lo tenemos desde 2006 a 2008, empezamos a ver los primeros perfiles de consumo. Vemos que las dos más altas tienen un consumo mayor, puesto que electricidad y refrigeración son eléctricos. En el rojo, el consumo está fundamentado en el consumo de gasóleo. Otra visualización, pero a nivel diario, comparando las tres viviendas, nos permite empezar a ver patrones. En este caso, lo que estamos viendo en gris es el consumo de la información que nos aporta el consumo general, la pinza eléctrica que instalamos en el cuadro general. A partir de ahí, podemos sacar tres perfiles, digamos, tres perfiles de consumo medio horario. El rojo sería la parte en verano, el azul, invierno, y el naranja es el perfil anual. El valor que se está utilizando es la mediana en este caso. Comparando los tres perfiles, empezamos a ver que empiezan a pasar cosas que si bien ahí empiezan a... Empezamos... Bueno, no puedo darlo como dato válido, válido, álido, porque nos faltan estadísticas, pero sí que se podrían empezar a ver como dos tendencias en cuanto a... en cuanto a... a la generalización. Viendo los datos de confort, pues conformamos estas tablas donde en este caso estamos viendo la temperatura de la vivienda 1-1. Vemos el porcentaje en relación a lo que nos marca los bins que da normativa y en la parte de la derecha estamos viendo los patrones de... patrones horarios. Ver si coinciden con... comparándolos con ocupación. Bueno, intentar sistematizar el trabajo. En esta diapositiva vemos a nivel de temperatura, el dato de temperatura del conjunto de las tres viviendas. Llama... Bueno, se empieza a ver que la vivienda verde, la 1-1-3, en invierno tiene... puede tener problemas en cuanto a que la temperatura está más baja de los... de los... de los... de los... 15 grados. Y en las tres viviendas se observa que el verano pues lo han pasado por encima de... de los valores. En cuanto a la humedad relativa para la primera vivienda pues seguimos el mismo proceso. La comparativa de las tres de nuevo en verano están... tienen valores bastante bajos que debemos estudiar. Y así... el CO2. Donde... los resultados están saliendo bastante altos para las tres viviendas. Con esto... termino. Y muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos